un saludo para los pregoneros que tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva videoinformación más bienvenidos a su canal pregoneros el día de hoy sábado porque la noticia no descansa 4 de mayo vamos con información pregoneros porque su propia hija diana galvez la hija de la candidata del prián xochitl galvez ruiz desde prim pan y prd que no dan una como coalición o bien como colación de estos partidos políticos de oposición mis estimados amigas y amigos pregoneros ya está maines o está alcanzando a xochitl y ellos siguen auto engañándose o bien quieren engañar quieren darle ilusiones esperanzas a sus propios xochitl lovers a sus simpatizantes para decir que esta encuestadora del massive color ya dio un empate y hasta incluso ya rebasó en estas pues resultados de encuestas mis estimados por los que están subiendo ya cada día para pues tratar de generar ánimos competencia tal vez pero simple y sencillamente no engañan a nadie es simple y sencillamente a la gente pues que ya está con ellos el voto duro de xochitl galvez que son anti amlo anti 4t y se van en contra de la doctora claudia shenbaum pardo esto fue lo que dijo en entrevista diana galvez mis estimados pregoneros terminó por hundir a su propia madre creo que después del segundo debate hay un cambio de ánimo muy cañón y eso le ayuda mucho a nuestras estructuras a los ciudadanos y bueno pues felices con esta última encuesta de massive color que ya nos pone pues en un empate y un poquitito más arriba y yo si lo veo lo veo en la calle creo que vamos muy bien eso te quería preguntar porque bueno te comentaba un poco detrás de cámara estaba viendo una entrevista que tuvo tu mamá como un poquito más en corto con mariana chávez y algo que mencionaba mariana es que muchas veces los medios pues transversen la información no o sea no dicen realmente lo que está pasando en el evento sacan la nota que les importa y al final pues los ánimos se han visto bien en los eventos con tu mamá o sea se ve muy diferente el ánimo el ambiente de la gente y mira eso platicaba ahorita que estuve en el diario de yucatán no como pues ahora digo tú aquí pues eres un medio muy responsable que trae de primera mano a los políticos o a la gente cercana a los políticos a su equipo pues para hablar de esta perspectiva pero hay muchísima gente que sin información verificada sin tener fuentes no agarra un blog y de verdad para desinformar no entonces creo que sí es muy importante que los ciudadanos aprendan o sigan buscando de muchas fuentes su información que no se queden con lo primero que ven incluso si me ven aquí diciendo algo pues correo corroboren los datos véanlo y yo sí creo que pues ahí hay medios que hacen su chamba hay blogs que hacen su chamba hay este páginas que hacen su chamba como tú como el de yucatán pero hay muchos que sí como tú dices pues sólo se dedican a desinformar no hoy Diana y entrando un poco en materia porque quiero conocer un poco la perspectiva que tú tienes desde adentro no escuchando la entrevista tu mamá pues ella mencionaba lo difícil que fue para ella el salir de un pueblo el irse a vivir a Ciudad de México vivir en un cuarto de lámina y de ahí pues entrar a la universidad crear una empresa de la cual hoy tú estás dirigiendo y después de eso pues bueno ser seleccionada por un headhunter para que la llamen al gabinete con Vicente Fox así es tú crees que todos los mexicanos tengan esas mismas posibilidades hoy mira yo creo que hoy no todos los mexicanos tienen las mismas posibilidades para empezar sigue habiendo gente que vive en la pobreza extrema y este gobierno dijo que primero los pobres y es increíble que en este sexenio no se haya erradicado la pobreza extrema cuando era su bandera y la verdad nosotros pues esa es nuestra primera meta no de erradicar la pobreza extrema y si se puede lograr con un sexenio que tengamos la disposición de hacerlo entonces creo que eso es importante para poner el piso parejo lo que sí creo es que todos los mexicanos tenemos la aspiración de que nos vaya mejor eso sí creo que es general y hoy lo platicaba tanto los jóvenes que están estudiando una carrera universitaria que quieren ser profesionistas como los jóvenes que se quieren ir por otro lado no y que a lo mejor no estudiaron pero si chamean pero si tienen ganas de emprender un negocio no a lo mejor por este lado nos piden becas nos piden apoyos para poder continuar estudiando y de este lado nos dicen oye es que no hay apoyo para los emprendedores recordemos que este gobierno se echó todos los apoyos a los emprendedores el inadem desapareció entonces no hay un apoyo a todos esos chavos que dicen tengo todas las ganas tengo toda la actitud no encuentro quien me dé un crédito no encuentro quien me dé un apoyo no y en ese sentido pues nosotros estamos muy preocupados este tenemos esta propuesta que a mí me encanta de que es la de paquete arranques que es un un pues un apoyo a esos jóvenes para que inicien sus primeros negocios no oye y ahorita que hablabas del tema de emprender digo es es un sector y un tema muy importante sobre todo en jóvenes que quieren consolidar un pequeño negocio como quizá fue el caso de tu mamá en su momento no que nadie la pudo apoyar y ella tuvo que hacer las cosas pues desde cero no pero hoy también pasa algo que se está visibilizando mucho más en todo el país y es el tema de la extorsión por parte del crimen organizado el tema de la inseguridad que se vive en todo el país y algo que me llamó mucho atención fue el inicio de campaña tu mamá en fresnillo tú estabas a un costado de ella y decía que es el municipio donde el 96 por ciento de las personas se siente súper insegura que bueno que sacas el tema de fresnillo porque para mí fue una experiencia que sí puedo decir que me cambió la vida o sea tú llegas a fresnillo nosotros llevamos cinco y media de la tarde y no hay gente en la calle no hay niños jugando no hay mujeres afuera fíjate que el mejor amigo de la carrera de mi mamá es de fresnillo zacatecas su familia sigue viviendo ahí y nos contaban que en cuatro años han matado a tres jóvenes de esa familia uno saliendo del trabajo una saliendo de una fiesta y otra le tocó una bala perdida afuera de un autozón fue a comprar algo para su coche le tocó una bala perdida y ahí quedó historias dentro de fresnillo de que han sacado a jóvenes de sus casas entran lo sacan de la cama y no lo vuelves a ver entonces yo siempre les digo yucatán bueno pues es privilegiado en seguridad y lo saben pero sus vecinos de quintana roo viven otra historia y el derecho de piso bueno le piden derecho de piso hasta la señora que vende paletas de hielo en la playa la semana antepasada escuchaba una nota con ciro que decía que a una señora que está tres cuadras de palacio nacional o sea vecina del presidente le pidieron 200 mil pesos por vender dulces en la calle y que hizo la señora se espantó dio todos sus ahorros que eran 20 mil pesos imagínate esa señora que vive al día que vive de lo que vende ese día y le quitan sus 20 mil pesos que seguro está guardando por si tiene una enfermedad porque pues ya sabemos que no hay medicamentos que no hay citas y eso la señora de las paletas no pero era una denuncia de todos los comerciantes del centro histórico pues de que ya no hay forma si no vas la justo la notera porque acababan de matar a un cuate ahí en el centro no y eso es en todo el país yo creo que ahora que estamos recorriendo el país lo primero que me encuentro es seguridad la segunda general es el agua que ahorita si quieres platicamos eso y la tercera pues obviamente todo el tema de salud no oye y hablando del de uno del tema de seguridad tú crees digo porque este tema de seguridad lo traemos pues de sexenios anteriores no que se ha venido detonando y en los y en los tres diferentes partidos políticos pues no se ha logrado controlar si crees que en caso de llegar si se pudiera hacer algo diferente mira yo creo que es cierto que es un problema que ha estado latente en méxico bueno ahí tenemos el caso de guerrero de michoacán que siempre han vivido no en en estas no no sé de sinaloa en general pero a ver lo que yo sí veo es que hay un total abandono que por lo menos en los sexenios pasados estaba una policía federal estatal y municipal más capacitada que había estrategia si bien la estrategia de calderón puede ser criticable pero se estaba haciendo algo se sentía que pues los criminales no tenían paz libre no hoy tú vas a chiapas y en chiapas acabamos de ir hace dos semanas y nos decía la gente bueno nosotros teníamos el problema de pobreza que te digo no está radicada la pobreza pero ahora somos pobres y estamos secuestrados por el narco entonces eso es algo muy claro que a chiapas no había llegado no y ahora está ahí hay en frontera comalapa échense un clavado investiguen totalmente tomado por el narco nos encontramos una familia en el aeropuerto que le dijeron a mi mamá nos tuvimos que salir de nuestro municipio con lo que traíamos puesto porque hay un retén del narco en frontera comalapa no te deja sacar tus pertenencias te quita tus documentos cuando te vas como para asegurar de que vas y vienes la gente que hace pues se sale con lo que trae puesto imagínate deja su poco patrimonio su casa sus documentos su ropa porque es más grande su miedo y eso no pasaba en los secciones anteriores la verdad no nos vayamos lejos creo que a la candidata del otro partido le pasó hace como una semana dos semanas fuimos después y toque ella o sea ella que cree que porque los acarrea la gente le va a decir mentiras pues no ella les preguntó cómo está la salud mal que le falta todo no se lo dijeron a ella en su meeting con gente afín a ella imagínate cómo está la cosa sí que no que nos puede esperar no sí es complicado oye y en el tema ahorita platicamos que uno de los grandes temas es el tema del agua no y vemos que en ciudad de méxico pues bueno les está acabando y y y y y y